Ahora que también utilizamos el ganado de tarjeta, que incluye todo el criterio de ganado de tarjeta. De un trámite bancario, de un car, de un car, de un motor, de un número de antiguos años, que se le ponen al lado, esto también es el nuevo ganado de tarjeta. Igualmente, todos los que todos son clientes que tengan el ganado de tarjeta, el ganado de tarjeta, igualmente, todo el ganado de tarjeta, el ganado de tarjeta, así que no necesitamos ganar el ganado de tarjeta. En realidad, el usuario de tarjeta, el doctor, el doctor, mi doctor, mi doctor, mi doctor. Te he tenido un apuntamiento, pero aquí tiene que tener un 8 con un motor, tenga que multiplicar el problema. Ya aquí solo tenemos el que post intermitirse, que se van a interpretar nuestra señora mayor en el poder, en conjunto con el história del interior, y el usuario de la UG, la data principal y el 24-24, la normativa nueva que se aplicó, que se puede hacer a través de la identificación del canal. No importa, pero es que sea el tema que va a echar a la costa que le va a manejar.